Hace ya más de 45 años forma parte de nuestras vidas, yo diría del ADN de Guipúzcoa, porque aquellas cosas que se mantienen, que crecen y que además, por decirlo de alguna manera, se disfrutan en el entorno, pues forman parte de nuestra propia vida. Es el caso de Aspace. El próximo sábado, Aspace va a celebrar una jornada de puertas abiertas que tampoco se han complicado mucho, la han llamado el Aspace Eguná, con motivo, entre otras cuestiones, de la celebración que se producirá el próximo día 5 de octubre, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. He dicho 45 años, Esther. 45, sí. Casi no habíamos nacido tú y yo. Bueno, yo creo que con él casi, casi vamos a dejarlo ahí. Y es una felicidad, ¿no? Porque ver crecer, yo además creo que a Aspace se le puede llamar la familia Aspace. Ver crecerla, eso está siempre muy bien. Pues sí, yo creo que se le puede llamar la gran familia Aspace, ¿no? 45 años, pues es una gran historia. Y yo creo que es una historia, pues tú has comentado que Aspace es parte de Guipúzcoa y a mí me ha sonado muy bien lo que has dicho, ¿no? Porque la verdad es que nos sentimos así y nos sentimos queridos por Guipúzcoa, ¿no? Y bueno, pues de una manera o de otra, pues esos 45 años y ese organizar un día de Aspace alguna, que la verdad es que también no nos hemos liado, como has dicho, pues bueno, pues también supone una historia de compromiso, ¿no? Compromiso de muchas y muchas familias que, bueno, pues de una manera o de otra han participado en un proyecto que, bueno, que a poquito a poquito que vayas conociendo es un proyecto que engancha. Te puede parecer increíble, pero estoy seguro que habrá más de uno o dos espectadores que cuando oíen lo de Aspace se pararán a pensar de qué estamos hablando. Es más, alguno ya habrá ido a Internet y habrá preguntado a ese que lo sabe todo, a Google, ¿qué es Aspace? ¿Qué debiera de poner Internet si hacemos esta consulta, Esther? Bueno, pues yo creo que tiene que poner que es una asociación de familias de personas afectadas con parálisis cerebral. Y el colectivo al que atiende a Aspace o al que acompaña a Aspace para poder llevar adelante un proyecto de vida de una persona afectada por parálisis cerebral, pues es muy amplio. O sea, nosotros atendemos desde el niño recién nacido hasta a la persona que la mayoría de las veces fallece con nosotros o en su familia, pero con el acompañamiento de Aspace. ¿Y por qué nació Aspace en Guipúzcoa? Y además, ¿por qué fue pionera en una entidad como Aspace en Guipúzcoa? Porque, de hecho, lo fue. ¿Por qué en Guipúzcoa? ¿Por qué en Guipúzcoa? Porque yo creo que Guipúzcoa se ha caracterizado en el mundo de la discapacidad, fundamentalmente, de una implicación muy, muy, muy fuerte de las familias de aquella época. Hace 45 años, pues no había, no estaban las instituciones como están ahora, no existían los servicios sociales como están ahora constituidos, no había autonomía, no había muchas cosas. Y esas familias, pues fueron unas familias implicadas con sus hijos, querían sacar por encima de todo a sus hijos adelante, pero querían sacar con una visión de poderles ofrecer lo mejor. Y no vieron mejor alternativa que, bueno, pues arrimar el hombro unos con otros y crear una asociación. Y la verdad es que, bueno, fueron unas brillantes cabezas que pudieron organizar todo aquello porque al final los demás hemos heredado una manera de hacer en el que, bueno, pues la relación que se vive entre familias, entre usuarios, entre profesionales, pues una relación basada fundamentalmente en el respeto, en el compromiso, en la colaboración, en el que todos somos personas, independientemente de las necesidades de apoyo que podamos tener unos u otros, pues eso, desde luego, sigue vivo en los 45 años. Es verdad. Yo siempre digo que hay que saber, reconocer claramente que hoy estamos aquí porque alguien estuvo antes, ¿no? Y en el caso de Aspace también. Alguien hace 45 años decidió juntarse seguramente en un bar, en una cafetería, en cualquier sitio y eso pues ha ido creciendo. Es verdad que después las cosas hay que alimentarlas, ¿no? Hasta las plantas hay que regarlas, evidentemente. Pero si alguien no pone la semilla, pues no hay nada que hacer. Bueno, y llegado a este punto, ¿qué vais a hacer el sábado? Que no hagáis otros días. Bueno, el sábado por de pronto no vamos a trabajar. El sábado va a ser un día festivo. Un día festivo de la gran familia Aspace, como tú mismo has comentado, ¿no? Lo que pretendemos es abrir los jardines de Goyeneche, que tenemos un sitio maravilloso, y poder disfrutar de distintas actividades, que las familias, las personas con parálisis cerebral, los profesionales que vengamos a celebrar el día, pues podamos disfrutar de un encuentro. Un encuentro en el que hay distintas actividades, desde hinchables, pues hay hay payasos, hay talleres de pintura, va a haber exhibiciones de deporte adaptado al tipo de discapacidad, que es la parálisis cerebral, como es boche y eslalón. Seguro que me olvido de más cosas. Y la comida de la una del medio. Eso es, lo más importante. ¿Vaciste todo el aire libre? Porque he estado mirando el tiempo, el sábado, sabiendo que hay este encuentro y algunas cosas más, y de momento dan la nube con lluvia. Bueno, pues esperemos que del martes al sábado se quede nube, no en lluvia, y bueno, tenemos de todas formas prevista una carpa, que va a albergar más o menos para 500 personas, y bueno, también tenemos un pequeño plan B, para alguna posibilidad de más de 500 personas, porque en este momento tenemos vendidos más de 500 tiques de comida. Correcto. Esta es una actividad en la que, lógicamente, van a participar las personas que alguna relación tienen con Aspace, pero que está abierta a la ciudadanía en general. Sí, sí, está abierta. Es más, ¿os gustaría, a lo mejor, que fuera gente que no tuviera relación directa con Aspace? Sí, Aspace es una entidad abierta, como no puede ser de otra manera, y la manera de que las personas, en este caso con parálisis cerebral, pues estén en la sociedad, pues es un poco conocerlas, ¿no? Al final, en el momento que vas conociendo a una persona con una necesidad de apoyo, como pueden ser las personas con parálisis cerebral, que fundamentalmente las necesidades de apoyo son un apoyo unido a la movilidad y unido a la comunicación, pues cuanto más nos conozcan, seguro que más nos quieren, más ayudan a esas personas, y eso al final es ayudar de una manera o de otra a que esa persona tenga un proyecto de vida más rico, participe en la sociedad en todos los niveles, y bueno, ese es nuestro objetivo al final. Habéis hecho de todas formas en los últimos años un gran esfuerzo, precisamente en esto que decías de la comunicación, con carteles, con campañas de sensibilización, yo diría que incluso en algún caso muy valientes, y por cierto, muy sobresalientes. Bueno, pues me alegro escucharlo aquí, y dicho por ti. Pero, ¿estarás de acuerdo que avise tu esfuerzo para conseguir ese mismo fin, no? Uno de nuestros objetivos es que la persona con parálisis cerebral esté incluida en la sociedad, y si nuestras mayores dificultades en esa inclusión están fundamentalmente en los problemas de movilidad y en los problemas de comunicación, pues tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos problemas de comunicación y esos problemas de movilidad, pues vayan solventándose y cada vez sean menores, ¿no? Y es cierto que hace cosa de dos años, tres años, no me acuerdo muy bien, pues bueno, obtuvimos un premio a nivel estatal con un programa de comunicación, pues yo creo que fue pionero, y ahí sí hicimos un esfuerzo importante y bueno, pues continuamos en ello. Bueno, pues nosotros hoy con esta pequeña entrevista hemos contribuido, si cabe una vez más, y todas las que hagan falta, para poner en valor el trabajo que se hace en Aspace todos los días del año, aunque el sábado sea un día especial, tan especial como que ya nos dice la directora general de Aspace que no van a trabajar, que van a divertirse, aunque también a veces la diversión da trabajo, ojalá el tiempo acompañe, que esté todo muy bien, desde aquí mandamos un abrazo pues a todos, estoy seguro, ¿no? Porque conociendo un poco a Aspace a todos los voluntarios que se mueven en torno a, teniendo en cuenta que son personas en algún caso... Importante, importante el papel de los voluntarios. Claro, con dificultades para moverse, es decir que esto no es organizar un partido de fútbol de Primera División, seguramente será mucho más fácil organizar un partido de Primera División que esta fiesta que vais a celebrar en Goyeneche, el próximo sábado, este sábado, a partir de las 11 de la mañana. Que sea un éxito, Esther. Es que es rica, es que guste hoy. Muchas gracias, de verte.